Te compro tu novia Te voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gastas y economizas Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quieres una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Te compro tu novia No voy a regatear el precio, dime pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara aunque cueste un millón Pues tú me has dicho que es linda y apasionada Que es buena y adinerada No se la nunca por nada Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina No gastas y economizas Y todo lo resuelve tranquila Véndela, véndela O dile a su madre que me fabrique otra igualita Véndela, véndela Si quieres una mía por ella te las cambio toditas Te compro tu novia Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rondo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada En una palabra abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poder regresar De noches aquellas Que no volverán Antes de conocerla Solo amaba en silencio Y ella trajo a mi vida El fuego en un beso Así nos encontramos Amamos, soñamos Con la misma fuerza Que nos da la vida Y fuimos novios Amantes, ignorantes De que el cruel destino Nos separaba Noches de fantasía Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poder regresar Uno, dos, uno, dos, tres ¿Quién, pero, quién, pero, quién me amará? ¿Quién, pero, quién, pero, quién me amará? Ella se fue Y solo quedé Ella se fue Y me dejó llorando Y tengo una pena Dentro de mi alma Porque ella me dijo Que en verdad me ama Dijiste que amo En una ocasión Dejándome herida En mi corazón Porque te marcaste Seguir que me quieres Pensando que yo Tengo otras mujeres ¡Juega! Lo sabes muy bien Te amo de verdad Tú eres mi reina Y mi felicidad Vengamos atrás Cuando comenzamos Cuando tú decías Que aquí te amo Dijiste que amo En una ocasión Dejándome herida Dejándome herida En mi corazón Porque te marcaste Seguir que me quieres Pensando que yo Tengo otras mujeres ¿Quién, pero, quién, pero, quién me amará? 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 ¿Quién, pero, quién, 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 ¿Quién, pero, quién, 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 quién ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!